¡Esa banda! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a LOL Aunque es a huevo, pero ni pedo ¿Están regalando Halo Reach en Xbox Live? ¡Órale, qué chido, güey! El pedo es que viene, puso a votación Sí, güey, yo no quería LOL Pero bueno, no me queda otra Ya estamos aquí ¿Dónde estoy? ¿Acá? Déjeme arreglar todo este pedo de las ventanas Ok Ok, ahí estamos Ok, ahí está Esta madre acá arriba Ok, la cámara Ni la cámara me pueda apagar, iré Iré Ahí estamos, ¿no? La cámara, Simón Ok, déjeme acomodar aquí No mames, no lo puedo poner más chiquito Vale pene Vale pene Ok, ya está Y la pantalla verde, apa La pantalla verde está en el otro lugar donde streameaba No aquí Está actualizándose LOL Me carga la bug Ahora, ¿qué mamá la metieron? ¿Quién está gratis? A Mumu A Mumu Pepe Blizzcrank Sí, gratis Ah, pues si no ha cambiado Hoy cambia, ¿no? En la noche Kenneth Zilian Sherald Zaira Renegrón Me asus Se ve la cara aburrido todo por el pinche LOL Dice Ya está LOL Heroes of the Storm, carnal Es de Blizzard Y yo no puedo jugar juegos de Blizzard en esta computadora No me deja instalarlos Miren, me gusta una chava con novio, carnal Déjame te informo que está medio cabrón tu caso, güey Si esa chava deja a su novio por andar contigo No creo que esté chido Porque igual puede dejarte a ti para andar con otro, güey ¿Vale? Entonces Mejor espérate a que deje de tener novio, güey Espérame Ok, Wanda Oye, Winder Ya no hagas más encuestas Para que estés jugando a lo que no quieres Mejor déjalo así Una opinión Pues es que todos Los que ganó LOL No se quejan Se quejan los que Los que no ganó LOL, güey A ver, ¿qué vamos a jugar? Grita el invocador Ah, personalizada, ¿no? Normal Crear una partida Hola, Wanda ¿A quién quiero jugar? Órale, nos donaron un dólar Dicen, invítame una partida Muchas gracias por cooperar para las tortas En LOL soy nivel 21 Y no me rechaces ¿Cómo te llamas, pues, cabrón? Mad Trixie Ahora vamos a invitar a pinche Mad Trixie, pues Nomás porque se mochó Mad Trixie Ya soy nivel 21, así que necesitamos a... ¿Sablarse? ¿Quieres jugar? ¿Está? ¿El pendejo de sablarse? No, no está ¿Alguien quiere jugar? Invita de Moab, dice Órale El Raxo dice, invítame Dígame del chat de Twitch Los que sean subs, si quieren que los invite Por favor Yo quería GTA ¡Pastillas! Yo quería GTA contigo, carnal Pero mañana, güey, ni pedo, güey Jati La Flu Tú, órale Ahí, quédate Nosotros estamos al 21 La contraseña es 135 ¿Vale? Pásenle, pásenle 135 135 135 135 Ok, verga El Killer Cows, güey Nos va a hacer cagada, güey Verga, güey Ya, piche Yo los hago Echíguen su madre No querían jugarlo Ahora vamos a jugarlo así Echíguen su madre TSD ¡MU central consecu? Tiven Hombre Adivina 12 13 16 16 20 23 Entonces espero a que corten El cabrón ese es bien perro Dice Y se va con lo más tryhard que así Dice Betsy Uff ¿Qué te puedo decir, mija? ¿Quieres salir en el stream? Ay, peh, hombre Lo que no te mata te infecta Veigar versus Veigar Es Luis contra Veigar Dice Solo estoy aquí porque nadie streamea Mañana que te da, no, güey, todos dormimos temprano Pues lo streameó temprano, carnal Mañana no me tengo que dormir Que, este Que Mañana lo puedes stimiar temprano Tú tranquilo, güey Mañana a ver que te dan O le damos Tres partidas a esta madre Y luego GTA, güey Y nos dormimos a las cinco de la mañana Yo lo suago, güey Como ven, ¿Quieren o no? ¿Quieren o no? Díganme Comerciales en lo que deciden Ah, pero aquí deben ser de tres, va a cagar Ah, pero aquí deben ser de tres, va a cagar Ja, 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 pinche Nervuk ¡Gracias! 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 Ok, banda, ya estamos Ok, banda, ya ¡Aje pobre sin skin! A ver qué tal mi farmeo, ¿eh? Porque seguramente va a estar para el perro Report Twitch por pobre, dicen Partida de nubes me toca, después soy como salvo el Twitch, mi nombre es Archu, dice Nadie juega a Counter-Striker, sí carnal, Counter-Strike juega mi carnal Bucky ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que buen jalón carnal Que buen jalón Huevos perros Buenísima Es que si me traía pan y verga Y mi otra chelita No mames, eso me acabaron, verga Te necesito otra chela, güey Ya perdieron, ya me voy Nunca juega conmigo, dice Chopper Sobre todo ¡Suscríbete! 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 Buena ahí, buena ahí, ¿eh? ¡Ay, culito! Ya me voy a la verga El blitz se parece a mi Dice, si wey, esta igualito de noob que tu Ah, no es cierto Jajaja 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas, carnal! ¡Buenas! ¡No mames, a huevo! Ay, no me alcanza todavía, cabrón Mi pedo, más dañito, más dañito mientras ¿Dónde dejaron encadenado al eje chiquilín? Ah, fue a cenar con unos amigos de él, güey, que tiene aquí Pero yo me quise quedar a streamear, güey, yo no quise ir Pero sí, se fue para allá, me preocupa porque ya mi carro el puto está tomando, güey A ver si no choca, ojalá no Diría a Chris, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo Ahora sí me chingo, güey Y ahora sí me chingo, güey Margarida ese Ivan ya a 30 de parmeo, güey No es sin plana, en lo tendencia me à 30 partermeo, güey Tú sí, no mítame la cara, neta ¿Qué hizo? ¿Pugas? ¿Ese güey fue lo que me mató? No mames, desde tan lejos Fue muy lejos, ¿no? Ahora ya la Isink ya me va ganando por un verguero, güey Porque ya lleva tres kills Vale, pene, güey ¡Chale, banda! Me la voltearon la pinche tortilla ahí Con dos malas kills que me dieron, güey ¡Gracias! Vamos a seguir farmeando mientras, a ver qué pedo Verga, Kha'Zix fideado, cabrón GG ¡Gracias! ¡Gracias, güey! Ya valió verga. Esta pendeja ya tiene la puta espada y yo no la tengo, güey. No me había fijado. Quita esa video, mejor ponga GTA V, dicen. No, hombre, ya no le hago nada, güey. Voy por una chela. Espérame. Y todavía no tengo ni el farm, güey, para siquiera poder comprarme la puta espada, güey. Un pinche farmeo de la verga. Dale, güey, está solita, verga. Vale, verga. Estaba sola, cabrón. No, pues así está, cabrón. No, 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 no. Tan duro los brincos de ese, güey. Verga, Kha'Zix va 7-0, güey. No mames. Es lo malo de poner al pinche platino, ¿no? Ha, 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 ha. Subanse al carrito Del Kha'Zix Subanse al carrito Subanse al carrito Sub langue Subanse al carrito Subanse al carrito Subse al carrito Subanse al carrito De que para eso querían LOL para que FIDEE Buena cabrón Yo me estoy por el lado, no me estoy quejando Yo voté por el PRD, yo también voté por el PRD cabrón Y no ganó, vale pito, y si me quejo de nuevo Y no ganó No, ese güey no se le puede hacer nada Es mucho abuso Un platino, un juego con platino Súbanse al carrito No, 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 no El peor es que ese pinche Kha'Zix puede estar en cualquier lado No sé cómo es de puto Yo confío en ti, yo no confío Nos van ganando ya por mucho No les hemos tirado más que una torre Está cabrón, estamos pichando solos Yo pensé que había petado porque lo que escribe un chat vivo en la pantalla siempre estás muerto Culero Verga Verga No mames No mames, que puto Y no se muerto, güey Y no se murió la Jinx Ya ese güey solito mata a todos Es una mamada Es una mamada, güey Es que ese güey anduvo con un chingo y ella es nueva Report Biner no es quien dice Verga Verga Que borguísa le metió el Gangplank Está pegajosito Está pegajosito No mames, es que ese güey me desaparece, güey Me tienen que quitar a ese güey de encima Ah, te la pelaste Nada más, se ha muerto cero veces Está muy fácil parece, güey Reporten al vidrio por robarse mi corazón Dice Bartos Kuo No mames, cabrón No mames, está flasho, Saron No mames, está flasho, Saron Buena, carnal, buena No mames, nada más, se ha ¡Suscríbete al canal! 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 No, verga No se muere ni a putazos Este vato, güey A huevo, carnal A huevo Por puto Tryhard A huevo A huevo A huevo Derrota Como siempre Derrota Eh, pero este vato, vea No mames Platino El hijo de la verga Ahora levanta la contraseña Es 351 Échale 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 351 351 Verga Otro platino No, güey No mames Nos va a meter la verga bien cabrón Oro cuando mucho, güey Ya vieron, verga Ahí está No, güey 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero parar, no quiero respirar, no tengo dónde ir, ni dónde llegar, no quiero comer, no quiero dormir, no quiero salir, intento mentir, no quiero parar, no quiero respirar, no tengo dónde ir, ni dónde llegar, cumbia es todo lo que quiero hacer, ya no puedo parar de bailar, este ritmo no hace de mirar, ya no quiero parar de gozar. Cumbia es todo lo que quiero, ya no quiero ir, te voy a hacer vibrar, esto a ti te va a cautivar, cumbia va a vacilar, si te gusta entonces ven ya, ven ya, ven ya, ya. Ya está. Ya está. ¿Qué dices? Saludos a Janet de parte de Leonardo Esta partida va por ti Dice a la verga el vato La perga, la perga, la perga, la perga La perga La perga, la perga La perga, la perga ¡Gracias! Que no voy a Corky ¡Los espero en la oscuridad! ¡Buena, carnal! ¡Andale, pinche Thresh! ¡Síguete poniendo, pendejo! ¿Qué tenemos de jungla del otro lado? ¡Un Lee Sin! ¡Fuck! ¡Pinche Copyright! Dicen, sí, güey, Copyright es algo con lo que hemos peleado mucho Yo no sé por qué la pinche gente se enoja de pongamos su puta música Como si la puta música de ellos hiciera la diferencia, güey Pero bueno, en lugar de que digan No mames, qué chido que este dato usa mi música o algo así ¡Ah, no! Bueno, por otro lado, se entiendo Porque sería culero Que la gente usara mis Mis videos Y no me pidiera permiso, ¿eh? Ay, sí me dio Ay, chiti pego Ay, chiti pego Ay, chiti pego Ya denle beta al Zeta Oye, Zeta WR4 No mames, ya te contesté dos veces, güey Que si es que el vato ya anduvo con un chingo Y ella es nueva Pues ni pedo, cabrón Tú no puedes hacer nada Pues ya deja de ponerme en el chat, por favor Mi trinco, cabrón ¿Se ahogarán en el río de lágrimas? ¡No! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, fuck! ¡La cagué en mi pelo! No mames, si la jungla Se fue, güey Que mamada, güey Se había ido Bueno Por lo menos eso lo hizo bien Yo ya me pajeé y ya vine Que bueno que ya te pajeaste, carnal Es bueno para el cáncer de próstata La paje El cáncer de próstata nos las va a pelar a todos los pajeros Se ahogarán en mi río de lágrimas No se espera en la oscuridad No se espera en mi río de lágrimas No se espera en mi río de lágrimas No se espera en mi río de lágrimas ¡Suscríbete! 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 Ah, huevo, yo me hago una diaria... Bueno, a veces dos o tres o cinco Sea huevo, carnal O sea, la eyaculación Hace que Este Que las células cancerígenas no Lleguen a desarrollarse igual de rápido Entonces, ayuda a prevenirlo Dicen, entonces ya ni de coña Me da cáncer, pues sí, habrá quienes Nunca nos dé cáncer, de tanta chaqueta, ¿no? O de tanto coger Algunos otros, no sabemos No mames, no hace falta nada Güey, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy, sí la agarro Todos a pajearse, dicen, sí, es verdad, búsquenlo Busquen, este ¿Es bueno pajearse Para el cáncer de Prostata? Y van a ver que sí es bueno A huevo, me tiraron todo a mí los pendejos A mí se ya se me cayó la mano Te vas a arrancar el pilín, güey Por andar Por andar Pajeándote tanto Somos 204 Si nos organizamos, cogemos todos ¡Ah! Díganle a la Betty A la Betsy, que ahí anda Tú te la chaqueteas Sí, más ahorita que no está Chris, cabrón La extraño, güey A la近a de la pie Clarita que no está No me la mamá No te esperas Tienes que volar No me la mamá Ni la mamá No te esperas ¿Quién le da a quién o pelea de espadas? Puro espadazo, carnal, puro espadazo. Fitch Corky. Fitch Corky. Puro espadazo for the win. Fitch Corky. No, pero la pinche flecha Se la esquivé chingona, güey Se ahogarán en mi río Típico Casadin Traeger Va, me falta un chingo para llegar allá, cabrón Verga, ¿dónde está mi...? Ah, está bien Vete, güey Por eso me quedé No, hombre, ¿y vi? ¿Aquí estabas, güey, desde el inicio? Ah, ¿qué onda, conercito? De nada, carnal Ya sabes que con gusto, güey Cuando se puede, con gusto, güey El Yasuo es AD, güey Es Attack Damage No, ahí, ahí, ¿por qué ahí? ¿Artificial intelligence o qué? No, 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 no ¡Uff! ¡Yo me lo llevo si quieres, wey! ¡Ahh! ¡Jijijiji! Me to chingue ya. ¡Los espero en la oscuridad! ¡Los espero en la oscuridad! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Aprete el 2 sin querer, wey! ¡Qué pendejos soy, wey! Apre... Apretar la W, y apreté el 2, que imbécil, wey. Que putas les metimos Ay culito Puta ya me vieron cabrón Los espero en la oscuridad A la oscuridad A la oscuridad Ay que cagado Está este pedo Ya me voy Pero acomodar Porque ya no siento la raya Así es carnal Ya vente a GTA Ya voy No voy No voy No voy No voy No voy Chale No hombre Ahorita wey Te salvas de esa Lo bueno de ser yo El support Es que a mi me tiran Siempre todo Lo que pueden Con tal de matarme Pero ya se quedan Pero ya se quedan sin nada Que tirarle a mis compañeros Y ya se quedan en la oscuridad Claro que voy a tener que ir aquí pues Miren vamos a ver Vamos a ver ¿A cuál desfile wey? ¿A la mañana? A ver si me alcanza la batería de celular Para prohibir el cáncer de próstata Ah weo Voy a poner un moñito Voy a poner un moñito Voy a poner un moñito por un mundo sin cáncer de próstata Fíjate Ese es un excelente slogan Para una página porno Que diga Xvideos.com Por un mundo sin cáncer de próstata If you know what I mean No le faltaría ahí Es mí Es mí Es mí Es mí No mames traen varón wey Que putos strikers wey Que putos strikers wey Que putos strikers wey No mames que pedo con mi mono No se deja mover No mames Lagasos OP wey Cuidado el pink por dios Pero que pedo con eso Me va a estar laggeando el fantasma No me va a estar laggeando el fantasma No me va a estar laggeando el fantasma No mames que la gaso es OP No me va a estar laggeando el fantasma No me va a estar laggeando el fantasma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Buena c***! ¡P*** me dice ese güey! ¡Ja ja 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 ja! ¡Se me trabo el chat güey! ¡Qué pedo! ¡Cuando me pecan! ¡Si no ha demasiado tarde! Estoy comiendo palomitas, ¿no? Por si es bien preguntar Estas maaşo ... ¡AH! Que la v**a me equivoqué ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. Ya GTA, sí, güey. Yo digo que ya GTA porque ya es bien tarde. Porque me tengo que dormir como a las 5. A ver. Así que vamos a pasarnos al GTA, mis niños. Ahorita los veo, ¿va? Ahorita los veo, ¿va? Ahorita los veo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!